Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jaley López Aldívar de la Asignatura de Contratos y en esta oportunidad daremos referencia a la definición de contrato y a los criterios de clasificación. El conocimiento de los criterios de clasificación de los contratos es importante para identificar la correcta naturaleza de cada tipo contractual. Conforme al artículo 1351 del Código Civil, el contrato es el acuerdo de voluntades tanto para crear como para regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas que tengan un carácter patrimonial. En puridad del contrato es el acuerdo de voluntades relacionado con un objeto de interés jurídico, pero también debemos agregarle un interés económico. Uno de los principios fundamentales del derecho contractual es la autonomía de la voluntad. Este es el poder que ostentan los ciudadanos para regular sus relaciones conforme a sus propios intereses. Actualmente, esta autonomía tiene limitaciones y son el orden público, es decir, las normas imperativas y, por su parte, las buenas costumbres o los valores fundamentales en una sociedad en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Por la autonomía de la voluntad, no solo las partes se obligan entre sí, sino que se obliga a un tercero, como un juez o un árbitro, a aplicar justicia en base a lo abordado. Actualmente, el contrato goza de las siguientes características. Hay una defensa de la parte débil, económica y políticamente dentro de la relación jurídica contractual. Hay un respeto de la buena fe, honestidad o comportamiento prudente o racional. La exclusión de intereses que no son merecedores de tutela. La inserción automática de ciertas cláusulas aunado a la integración del contrato a la voluntad de la ley, donde, en aquellos espacios donde las partes no hayan regulado, la ley, por ejemplo, el Código Civil, tendrá una aplicación supletoria. De su parte, la necesidad de que el error pueda ser conocido por la respectiva parte, la rescindibilidad del contrato por hechos lesivos en el plano civil, la posibilidad de suspender el contrato por el cambio de condiciones patrimoniales, como por ejemplo, la excesiva generosidad de la prestación. Y, finalmente, la posibilidad de resolver ese contrato por cargas excesivas, si es que la suspensión o el reajuste no resultan ser medidas o remedios que den resultados positivos. Tenemos diversos criterios de clasificación de los contratos. Por ejemplo, por su estructura están los típicos o atípicos porque se diferencian en razón a si tienen o no tienen una relación y regulación específica respectivamente. Por su identificación, están aquellos que tienen y no tienen un nomen iuris, nominados e innominados respectivamente. Por su área, en razón a quiénes se utilizan y, por supuesto, cuál es la norma de aplicación, están los contratos civiles, comerciales y, cerrando de pronto una lista muy larga, los especiales, como por ejemplo, laborales, administrativos, etc. Por su autonomía, están los principales porque no dependen de otros y, seguidamente, tenemos a los accesorios que sí tienen un grado de dependencia de un principal, pero con una naturaleza distinta. Los derivados tienen un grado de dependencia de un contrato principal, no obstante, tienen una naturaleza idéntica. Por su complejidad, objetivamente y subjetivamente, tenemos a los simples y complejos en razón a cuántas prestaciones existan y cuántos sujetos implicados haya. Por su función, están aquellos que constituyen o crean relaciones jurídicas, o las modifican, o las regulan, o finalmente las extinguen, como es el caso de la transacción. Por la prestación, de una sola de las partes, como la donación, las prestaciones recíprocas, como la compra-venta y las plurilaterales autónomas, como el contrato de consorcio. Por su valoración, se tienen a los onerosos y gratuitos, si es que generan beneficios económicos para ambas partes o solamente para una de ellas. Por su riesgo, aquellos donde todos los riesgos son previsibles, como los conmutativos, y aquellos donde no, como los aleatorios. Por su forma, tenemos a los consensuales, porque son perfectos solamente con el consentimiento, los reales, por la entrega del bien, los literales, por la formalidad escritural, la libertad de forma, cuando las partes eligen finalmente esa envoltura. Por el tiempo, están los de ejecución inmediata, porque desde celebrados a su ejecución, no hay en realidad una gran cantidad de tiempo. Ejecución diferida, porque esa cantidad de tiempo sí logra ser aplazada. Ejecución instantánea, porque la ejecución se da en un solo acto, de tracto sucesivo, porque esa ejecución se da en diversos actos, a plazo fijo, porque se sabe la fecha de finalización, y a plazo indeterminado, porque esa fecha de finalización no se sabe. Por el rol que desempeñan, están los contratos de cambio, como la compra-venta, goce, como el arrendamiento, garantía, como la hipoteca, disponibilidad o de crédito, como el mutuo, previsión o prevención, como el seguro, custodia o cautelares, como el depósito, restitución o devolución, también como el depósito bancario, preparatorios, como el compromiso de contratar, cooperación o colaboración, como el consorcio, asociativos, como los contratos societarios, y los liquidativos, como la transacción. Finalmente, están los contratos, por la manera en cómo se negocian, están aquellos que son de negociación previa, donde las partes pueden establecer libremente las condiciones del contrato, y por adhesión, donde una sola de las partes establece esas condiciones, y su contraparte solamente se adhiere a las mismas a través de la suscripción del contrato, sin posibilidad de negociar. Según lo que hemos estado analizando, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de ejecución instantánea y uno de tracto sucesivo? Los diversos criterios de clasificación se aplican de forma conjuntiva. Por ejemplo, un contrato puede ser civil, puede ser oneroso, puede ser de tracto sucesivo, puede ser de negociación breve. En tal sentido, un contrato, en efecto, puede tener diversas naturalezas. Gracias por su atención.